¿Qué pasa con Huracán? Mi pasión con Huracán arranca con mi bisabuelo, que vino de Portugal a vivir en una pensión en Parque Patricios. Y el primer trabajo de tres fue en la cancha Huracán. Mi abuelo tenía dos colectivos. El día que Huracán jugaba, uno de los colectivos no trabajaba. Estaba a disposición de la gente de Huracán, de Soldati. Subían todos y a ver Huracán a donde sea. Mis tatuadores son dos. Uno hincha de Racing y al otro lo hice hincha de Huracán. Son todos los campeonatos y copas que tiene Huracán. Entonces ya las tengo marcadas conmigo. El carnet de mi abuelo Fernando. Este es el primer carnet de mi hijo, el que merito. El último de la dinastía silvestre. La pasión se hereda. Este amor no se separa nunca. El día que me haga el divorcio, voy a decirme divorcio de tal persona. Pero nunca me voy a divorciar de Huracán. Yo con Huracán me casé.